Ok, que tal amigos Acabamos de adquirir Un nuevo juguetito aquí en la revista Zaragoza Nuestra primera Máquina multiprocesos Nos decidí, me decidí a comprar Por Vestafurios Ya que tiene este Varias tecnologías La de Principalmente me interesa cargar lo que es Pulsos, los pulsos en microalambre Este Algunas características De esta máquina que también me convenció Que tiene un 50% De ciclo de trabajo A su máxima capacidad Pero aquí En la misma caja te dicen los ciclos De trabajo Si trabajas con alambre De un milímetro es el 50% Si trabajas de 35 Es 80% Si es .030 a 100% Igual para los electrodos Da 250 ampera Entonces este Según las características Pues a mi me lleno El ojo Para Para aquí Para la herrería Para traerla de planta Para echarle carrera Este Vamos a abrirla Primera impresión La caja se siente pesadita Este Quiero Quiero grabar la impresión De esta máquina que me da Vamos a abrirla Vamos a abrirla Para ver Que son Tienen Parece que trae Muchos accesorios Ya que también Este Dice que Incluye todo Para soldar aluminio Y como es multiproceso Pues Vamos viendo Su manual Y yo pienso Que son los Carretes Para soldar aluminio El manual Trae algunas Boquillas También De Este De refacción Luego lo vamos a leer Trae Vamos a ver Que trae Cables Cables Muchos caben Así Muchos cables Los cables Cuenta Su Pinza Maza Muy cortita Algo Estándar Un Porta Electroda Parece que Este Electroda Es para 300 Amper Se ve Muy robusto Bueno Único Que no me gustó Que fueran Bordes 3 octavos Vienen puesto Bordes De media Para Ya un equipo De 150 Amper Pues ya lo Demando Pero bueno Viene Con Este Una clavija Una extensión Para conectar 220 110 Viene Con su Antor Chamil Se ve Muy robusta El manual Dice que Son 3 metros Entrada Agro Conector Estándar Tiene Sellado Aquí Muy bueno Se ve Flexible Tiene Cable Grueso Y Se ve Flexible Me parece Muy bien Tiene Boquillas Boquillas Y todo Ya viene Equipado Este tipo De boquillas Ya es Más Industrial Me parece Muy bueno Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Tipo de antorcha Donde las Boquillas Son Un poquito Más Más Menos Capacidad Un punto Bueno Se siente Robusta Y Manguera Para el gas De hecho Lo vamos a utilizar Con gas mix Ok Y Parece Que Ya viene Otra cosa El nylon Este liner Es para cuando Vayamos a soldar Este Aluminio Se le tiene Que cambiar El nylon Que viene Adentro Que es De Este De acero Por este De grafito Para poder Soldar Aluminio Lo que es Todo Creo que Se siente Pesado El equipo Yo realmente Esperaba Un poquito Más Chico Pero No es No es Tan Y bien No es Como para Instalaciones Aunque Si se lo Puedo Llevar A lugares Donde Ocupe Mucha Carrella Porque También Este Lo podemos Lo podemos Cargar Y eso Pero No es Tan Lileanito Si se siente Algo Pesadito Los cables Que traen Aparecen Muy gruesos En este Caso Le doy Un buen Punto Este Tipo De Cable Se ve Muy gruesos Muy bueno Eso Está el equipo Se ve muy bonito Y acá Tenemos Para El Soldado El microalambre Miren Presión Que me Dan Materiales Materiales Vamos A ver Se ven Premium Realmente Se ven Sensacional Los tornillos Como los trae La maquina Link Se ve Reforzado Se ve Como Uso Rudo Lo único Que no me Gusto Fueron Los bordes Teres Octavos Hubiera sido De media Y Bueno Pero También Es un Precio Considerable Entonces Máquina Multiprocesos Solda Aquí dice MMA Proceso Por Electrodo Proceso MIG MAG TIF LIF Y Pulso MIG Este es el que Quiero calar Esta tecnología En acero Este Lo que hace Es Antes de que Tienten Material El microalambre Ya está Desparramando Como si fuera Similar Al TIF Entonces Este Nada más Por eso Me cedí Esta Muy Muy Precio Para Los Tipos De Tecnología Que Tiene Ya En Otro En Otro Video Subire Como Trabaja Le damos Un 10 A la vista A los Componentes Quedo Satisfecho